¿Cómo andas en el amor? En el amor tranquila, mira, estoy amando mis amistades, amando mi vida, amando mi familia. O sea que no tomando aplicaciones, en otras palabras, o sí. No, que andar tomando aplicaciones, uno nunca toma aplicaciones, uno deja que la vida suceda. Ya estuve a hablar con Rafa, después de ese recorrido que tuvo, afortunadamente ya está muy recuperado, ¿tú has hablado con él? ¿Cómo está? Somos amigos y siempre platicamos y todo está perfecto. Dicen que en una muy buena amistad, puede llegar a repetirse una buena relación, ¿es verdad? Siempre va a haber un amor hacia él, siempre, y un respeto ante todo. Y creo que nos tenemos eso, mucho respeto hacia los dos. Y creo que la amistad, creo que es lo más bonito que nos queda. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.